oración al espíritu santo 7 de julio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo dios de infinita caridad dame tu santo amor espíritu santo de piedad y dulce caridad lléname de tu sabiduría tu fuerza y entendimiento espíritu santo fuente de luces celestiales mándame tu luz desde los cielos ilumina mis actos y palabras purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz espíritu santo tercera persona de la santísima trinidad amor del padre y del hijo perdona mis continuas infidelidades hacia ti yo te adoro humildemente te alabo y te bendigo y en ti busco amparo protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige dios eterno cuya gloria colma los cielos y la tierra ilumíname fortifícame guíame consuélame ven y sana mi pobre corazón ahora lleno de dolor ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida que tu misericordia sea mi seguridad y mi resguardo donde el altísimo que eres nuestro consuelo ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro hazme fuerte para salir de toda mala situación guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores si es así tu santa voluntad concédeme el alivio consuelo mis graves angustias ayúdame en este favor en particular que por mis débiles medios no puedo alcanzar y que ahora es imprescindible para mí préstame tu poderosa y milagrosa ayuda para que pueda salir de esta precaria situación tú que eres nuestro consolador y don eterno del padre y nos alejas la inquietud y la incertidumbre tú que colma en nuestras vidas de paz y amor atiende a mis súplicas y a realidad mis deseos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Adiós Gracias.